La confianza que ustedes brindan a un servidor solo puede ser correspondida sin mucha pagadería, pero sí con muchas acciones y trabajo tangible. Por ello estamos aquí hoy para dar inicio a una nueva etapa llena de metas precisas y compromisos reales, los cuales, trabajando con unidad, podremos llevar avante. Juan Carlos Ochoa Valenzuela rindió protesta como nuevo presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora ante representantes del Gremio Ganadero de todo el Estado y la presencia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Protestan cumplir y hacer cumplir las leyes federales y estatales que regulan la actividad ganadera, así como los estatutos de la Unión Ganadera Regional y los acuerdos de la Asamblea y del propio Consejo Directivo. Si así lo hicieron, que los ganaderos organizados de Sonora se los reconozcan. Y si no, que ellos mismos se los demanden. Mencionó que durante su gestión se trabajará en el cuidado del agua para que la sequía no siga afectando al sector, al igual que se les dará un papel importante a los jóvenes y al uso de la tecnología. Estamos en tiempos difíciles, donde enfrentamos una época de pandemia, también una terrible sequía, que gracias a gestiones de gobierno, enfrentaremos con preparación y administración de agua y tecnificación en los riegos. Tenemos que hacer fuertes a todas las asociaciones ganaderas locales de Sonora, trabajar con toda la tecnología disponible a través de los jóvenes, que son los que generarán en un futuro nuestra maravillosa Unión Ganadera Regional de Sonora. Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, refrendó su compromiso de trabajar en conjunto con la nueva Mesa Directiva de la Unión Ganadera. Mi queridísimo Juan, un gusto en tu elección y un compromiso de trabajar incondicionalmente a tu lado para que seas el mejor presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora en tu historia. Asimismo, hizo un llamado a la unidad del gremio y al trabajo en conjunto para obtener mejores resultados para todas y todos. Fui escuchando en el camino que una nueva Unión Ganadera por acá, otra unión en el sur, no, 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 calma, unidad, unidad. Por eso, felicito de manera muy convencida y comprometida a esta Mesa Directiva. Y yo sé que va a representar, como nunca, los intereses de las y los ganaderos de Sonora. El nuevo presidente de la Unión Ganadera aseguró a los representantes del gremio que trabajará con transparencia, inclusión, responsabilidad y, sobre todo, unificando al sector en todo el Estado. A todos y cada uno de ustedes, quiero reiterarles mi compromiso de trabajo. Unidad, inclusión, el sur, el norte y el centro de Sonora somos uno y así trabajaremos de manera transparente para hacer que esta unión sea de todos y para todos. Mi palabra es y siempre va a ser mi compromiso. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Unión Ganadera por acá y a todos ustedes. Gracias. Gracias.